¡Grabando! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Lo leas? ¡Oh, Dios mío! 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 Entonces, por eso es que siempre los he mencionado, por su éxito, aparte que miren, miren nomás, yo ya voy, esto ya estaba bien preparada, pero aquí ya comenzamos a comer y fue increíble. En la pantalla durante el video les vamos a enseñar lo que comimos aquí el grupo de empresarios Cementes Maestras. Entonces, ¿qué consejo tú le das? Y te voy a decir el por qué. Yo recibo muchas preguntas o podríamos decir como casos donde dicen, quiero poner un restaurante, pero no tengo el dinero necesario. ¿Cómo comenzaste tú? Pues, la verdad, este, no se ocupó mucho dinero. O sea, lo que aquí, lo que ocupamos el dinero era para el marisco, más que nada, y la verdura, o sea, la materia prima de cómo preparar la comida. So, o sea, dijimos, hey, hay que poner 200 dólares yo, 200 dólares tú, compramos lo que ocupamos para hacer una, o sea, una orden de ceviche y lo vendemos y ya, pues, de ahí si sale algo, pues, usamos el mismo, lo que se generó para seguir comprando. So, básicamente con 400 dólares fue con lo que empezamos. ¿Y fue mitad y mitad? Sí. ¿Y hasta la fecha? Sí. Ah, como bien. Ahorita ya la cuenta, ya está junta. Ya está junta. Qué bien. Perfecto. Entonces, comenzaron con lo que estaba a su alcance, que es algo que enfatizamos mucho. Entonces, ¿dónde o cómo conseguiste tu primer cliente? Pues, el primer cliente fue, básicamente, como digo, en el trabajo. Porque ella me hizo ceviche, lo llevé al trabajo, y los compañeros de trabajo fueron los que dijeron, hey, haznos más ceviche, te lo compramos, está rico. Entonces, pues, ella hizo el ceviche, y así lo fui a vender, y ya luego lo que hicimos es, pues, hice una página de Instagram para promocionar el negocio. Pero, más que nada, primero íbamos a las calles. Llevamos el ceviche en una hielera. Tocando puertas, como quien dice. Sí, básicamente. O sea, ofreciamos a la gente, le estábamos diciendo, hey, una libra de ceviche, le estábamos una libra de ceviche, y así es como lo pusimos a vender. Que, pues, o sea, era gente que no conocíamos, que no estaba comprando. Claro. ¿Qué te mantenía motivado conforme ibas avanzando? Porque a veces dices 400 dólares, vendí poquito aquí, poquito allá. O sea, tú estudiaste administración de negocios, tú ya tenías un empleo. Entonces, el dinero extra de ceviche, a lo mejor no era lo que te daba tu salario. ¿Qué te mantenía motivado al estar recibiendo poquito dinero? Pues, básicamente, es que a mí, como mi papá tiene su negocio, él tiene su negocio de landscaping, y yo siempre, desde chico, siempre iba y le ayudaba. Y yo veía cómo él hablaba con los clientes, hacía los tratos, los contratos, cómo le llegaba el dinero, y a mí desde chiquito siempre me gustaba eso. Yo siempre era el que hacía CVs en la escuela y los vendía en la escuela, 5 dólares. O íbamos a Tijuana, compraba dulces y los vendía ahí, dulces de México y los vendía en la escuela. Entonces, yo siempre he tenido esa, esa, o sea, como algo que me picaba, que quería algo de negocio. Entonces, ya cuando ella, pues, empezamos esto, pues, o sea, era nomás sábado y domingo. No trabajaba en mi trabajo regular esos días, y le dije, pues, hey, pues, hazlo y yo me voy a venderlo. O sea, que salga lo que salga, o sea, pues, no es dinero que ocupamos. Así que, en tu tiempo libre, porque los dos tenían empleos. ¿Tienes hijos? No. No. No, qué bueno. Muy inteligentes. Vengan los niños ya después de los 35 plus plus. Tenemos que ser más como los americanos, porque si no te quitan tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es ahora, en esta etapa de tu negocio, has utilizado las redes? Sí. Hiciste algo muy importante, contactarte a gente influyente, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue tu primer contacto con un celebridad? Pues, básicamente, lo que hice, le mandé un mensaje por Instagram. ¿A quién fue tu primer celebridad? Larry Hernandez, ¿verdad? Larry Hernandez. Le mandé un mensaje. Le dije, oiga, Larry Hernandez, fíjese que le estamos vendiendo esta comida. Yo creo que usted ya la ha probado, porque su mamá, como le comento, tenía restaurantes antes, y Larry Hernandez había ido a ese restaurante antes. Dije, es la misma receta de la tía Laura, que es su mamá. Y luego, tardó como unas dos semanas para contestarme, y ella me contestó, me dice, hey, ¿qué onda? Sí, 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 conozco a la tía Laura, dice, ¿qué es lo que traes? Le digo, no, pues aquí tengo ceviche, si gusta. Y le dice, ¿qué más sabes hacer? Y ya fue cuando le dije a ella. ¿Y qué dijiste? No, pues que langostinos. Pues langostinos, empanadas, dejé los camarones de los cucarachas. Deliciosos. Y le empecé a decir más recetas. Y fue cuando metimos más platillos y la gente empezó a preguntarle en Instagram, hey, también venden eso, lo que le llevaron a Larry Hernandez. Y dice, ¿qué tal si metemos también lo que le llamas a Larry Hernandez? Y yo, ay, Dios de mi vida. Eso es más trabajo. Y pues yo trabajaba también, o sea, era medio difícil. Dije, hay que intentarle. Y hacerlo de alguna manera. Sí, de alguna manera. Sí, ya pues de ahí, cuando le llevé comida a Larry Hernandez, o sea, a él le encantó la comida. Y él solo, yo no le dije, él solo hizo un video en el Instagram, en el Facebook, y puso, no, pues que estos muchachos, Eddie y Stephanie, me trajeron esta comida. Aquí está su contacto, su Instagram. Y, o sea, de ahí empezó, pues, o sea, de agarrar otros artistas. Una gente influyente fue porque vieron a Larry Hernandez. De ahí se puede decir que otros artistas agarraron confianza. Vieron, no, pues Larry Hernandez ya comió eso, pues hay que agarrar también. O sea, ahí empezó que un artista habló de nuevo, luego otro, otro, otro. La televisión, la radio, o sea, varias, varias personas empezaron. Muchas veces pensamos que las celebridades nos van a cobrar una fortuna. Pero creo mucho en el dar. Cuando tú das, ofreces, hay nutriólogas que nos están viendo, doctores que nos están viendo, personas que fabrican un producto. Si tú ofreces darlo, pues la gente como que, oye, pues ok, pues dame, si me gusta, pues lo voy a compartir, ¿no? Y eso era lo que ella le molestaba. Porque yo tenía la idea. Le decía, hey. Ah, ok. Mira, él le va a decir, hey, mira, me marcó Gerardo Ortiz, le voy a llevar esta comida. Ok, me dice, ¿cuánto le vas a cobrar? Nada. ¿Por qué? Llevas dos charlos de ceviche, llevas sushi, llevas todo esto y no vas a cobrar. Le dije, no, ¿por qué? ¿Por qué? Vas a ver más adelante. Le dije, deja, se la voy a regalar. Así que tú dudabas del poder de las redes. Dices, ay, pues que te pague, tienen dinero. Sí. Pero hay cuenta que, pues es mucho esto, esto y esto. ¿Cómo vamos otra vez a volver a comprar esto y esto? No te preocupes, está bien. Pues él tenía el trabajo de él y yo también mi trabajo. Pues seguíamos. Como una mujer te preocupabas por el dinero. Sí, no, pues sí, pero no es que sea cuoda o de que fijada, sino que me estaba como, yo la verdad estaba como confundida. ¿Cómo la vamos a hacer? Sí. Y él, la verdad, me enseñó mucho a salir adelante, a querer algo más. Porque yo era muy como, ¿cómo le podrá decir? Tradicional. No tenía fe, la verdad. Porque mi mamá como ha tenido restaurante. Sí, dices, no, ya. Sí, sentía como que se ha asociado y no ha funcionado. Y entonces, desde chiquita, y le dije a él, ay, no, 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 los mariscos ya no, ya no quiero saber de mariscos, no quiero pelar camarón ni nada. Pero ya cuando empezó a subir los seguidores, la gente a ordenarnos y todo eso, me quedé como, wow, estaba equivocada. Él tuvo razón. Ya, porque mi mentalidad fue, mira, se la voy a llevar, se la voy a regalar. Si le gusta, o sea, si me sube a su página de redes sociales o a su Instagram o algo, eso es lo que queremos. Porque el hecho de que esa persona tiene dos millones de seguidores es algo que no se le puede poner precio a eso. Claro. Porque cuando él me pone enfrente de dos millones de personas, hay compañías que pagan muchísimo dinero para el tipo de publicidad. Una millonada, una millonada, sí. Si yo le regalo una charla de ceviche, no es nada. Porque si a él le gusta, me va a poner en su Instagram. Si no me pone en su página, no hay problema. ¿Por qué? Porque yo ya fui, me tomé foto con él, tengo un video de él que yo puedo subir en mi página. Y yo ahí tengo algo, contenido que puse en mi página. Algo muy tangible, ¿no? Exactamente. Y creo que también eso es algo muy válido hoy. Hoy en las redes sociales no puedes fingir. Porque si finges, luego, luego se descubre, ¿no? Te puedes quemar o te puedes aclientar. Y creo que eso es bueno. Porque cuando tienes algo bueno como tu producto, que aquí estamos rodeados con 10 empresarios, pues es auténtico. Y dices, oye, pues, mira, ella lo va a compartir en sus redes sociales. Ahorita vas a tener 10 empresarios que ya lo compartieron y eso no tiene precio. Eso es como algo que la gente le podemos pagar a una emisión, a Televisa, pero no es el impacto como alguien auténtico. También, a lo mejor, alguien que nos escuche, diga, pues, ¿yo cómo le voy a llegar a Larry Hernández? Yo no tengo la tía Laura, ¿verdad? Pero no es necesario. Porque puedes tú buscar a gente influyente que a lo mejor sea de la categoría de fitness y a lo mejor tenga 5,000 seguidores. Que los sigan y practiquen sus ejercicios. Esos 5,000 seguidores, pues, es algo. Y a veces nos desesperamos porque queremos que Larry Hernández, Gloria Trevi, J-Lo te promueva. Pues, no va a funcionar así, ¿no? Entonces, comenzar con lo que está a tu alcance y apostarle a las redes sociales. Ahora, ¿qué dice tu mamá? Porque tu mamá, como tú dices, tuvo sus momentos buenos y malos en el negocio. Ahora, ¿qué dice tu mamá cuando ven que no tienen restaurante, que no tienen tantos gastos como los que ella tenía y generan hasta 7,000 dólares en un fin de semana? ¿Qué dice tu mamá de esto? Mi mamá, pues, está como muy orgullosa. Se queda como que, ¿sí? De hecho, me pregunta cómo les está yendo, o qué hacen, o qué están haciendo ahorita. Porque ella está en Texas ahorita, trabajando en un restaurante también, igual otra vez. Pues, da de cuenta que está orgullosa. Es increíble, da de cuenta que para ella es algo, un orgullo de que yo soy la hija más chiquita de todos mis hermanos, la más pequeña, y que esté haciendo algo así, pues. Pero gracias a él, pues, de que me vino, empujó, me dio ese empujoncito a querer hacer esto, pues, con las recetas, hacer algo. O sea, doy cuenta que mi mamá está muy orgullosa. ¿Tu mamá antes tenía cuenta de Instagram? No. ¿Ahora tiene cuenta de Instagram? Sí la tiene, pero no la utiliza. Pero, pero, o sea, sí la tiene, ¿no? Sí. Pues, qué interesante, porque a veces los de, ya tengo 40 años. Mayo 27, cumplo 40. Bueno, resistimos la tecnología, ¿verdad? Pero, ¿hay personas en las redes sociales que los contactan de todas las edades o solamente una edad? Hay de todo, mamen. Hay niños que están en la high school que me mandan mensaje que quieren ordenar algo para... Hay sus amigos, hay señores, señoras, o sea, ya mayores que ordenan que para un cumpleaños o algo. O sea, en realidad es de todo. Es de todo. ¿Es que no se escucha que piensa que las redes sociales nomás es para los jóvenes están equivocados? Pero sí le puedo decir algo. Que en el Instagram es la gente más joven. En el Facebook es donde encuentro los clientes ya... 40% más mayores. Más con experiencia. Sí. Bueno, ok, excelente. ¿Qué futuro hay para el cevichazo? Ya tienes tus... Eso es seguro para que cuando salga este video tendrías ya tus 40 y tantos mil seguidores, vas así creciendo. Entonces, ¿qué es los futuros planes del cevichazo? Pues ahorita por el momento, o sea, hemos estado así, o sea, creciendo, agarrando más clientes y todo eso. Incluso ella y yo hemos estado hablando de posiblemente abrir un local o una lonchera. Platicamos de los gastos que van a venir con cada opción y pues decidimos que ahorita la mejor opción es una lonchera para no tener esa renta, esa aseguranza que se tiene que pagar de un local. Constante. Exactamente. En una lonchera, si queremos vender nos ponemos, si no, pues no, tenemos algo que hacer, no nos ponemos. O sea, es más tipo libertad. Más libertad. Y el costo también no es tanto. Ahorita nosotros estamos viendo eso, invirtiendo dinero para poder ya abrir una lonchera pronto. Porque ya les gustó la flexibilidad, me imagino, de su negocio. Hay gente que nos pregunta, bueno, ¿cómo le hicieron? ¿Comenzaron cocinando en su casa? Porque actualmente ya me da mucho gusto porque lo sigo en las redes sociales y a veces no me toca trabajar el sábado o el domingo y yo veo que ponen ahí sold out. Digo, yes, qué padre, ¿no? Que ya no me molesten porque ya vendí todo el ceviche ese fin de semana. Entonces, actualmente yo ordeno, les marco, les mando un whats, ustedes hacen el pedido, me lo entregan. ¿Dónde hacen la comida? Al principio sí lo hacíamos en la casa. Ok, ¿en la casa? Sí. Perfecto, excelente. ¿Escucharon? Porque hay gente que ya quiere hacer, ya quiere la comida comercial, ya quiere hacer muchas cosas. Comenzar con lo que está a nuestro alcance, ¿no? Muy bien. Entonces, ahorita lo hacían en su casa y hoy, ¿dónde lo preparan? Sí, rentamos una cocina, pero al principio sí empezamos en la casa. ¿Por cuánto tiempo estuvieron en sus casas? Más o menos, fue como menos de un año, ¿verdad? Como un año. ¿Y cómo funciona eso de la cocina comercial? Para la gente que nos acompaña y no lo entiende. Bueno, básicamente es un lugar donde hay varias cocinas. Es como una bodega y tiene toda su estación. O sea, su estufa, su congelador, refrigerador, sus racas, o sea, todo. Y varias gente va y pagan ya sea por usarlo por el día o usarlo por la semana. Nosotros pagamos por la semana. Y ahí, básicamente, ahí tienes, puedes dejar ahí toda tu comida preparada. Tienes tu refrigerador, nadie te lo toca, ahí tienes todo. Y ya nomás, usted llena su schedule, dices que voy a llegar este día, esta hora. Y así vas apartando, uno va apartando su tiempo. Apartando su tiempo para poder usar la cocina. Entonces, nosotros lo que hacemos es, ponemos una hora, vamos, nos dedicamos todo el día a preparar. Y ya luego, al siguiente día, regresamos a la cocina y vamos preparando las órdenes que ya nos pusieron. Y de ahí vamos haciendo las entregas de la cocina. ¿Qué tips le dan a las personas que nos acompañan que trabajan en pareja? A ver, ¿tú qué? Es difícil. Es difícil. Sí, es difícil, porque a veces él tiene otras ideas de otras, pero al final de cuentas, soy una persona de mente abierta, no me gusta como enojarme. Aunque regaló la comida, lo dejaste que la regalara. Sí, está bien. Sí, a veces le echaba mentiras, le dije, no, sí le cobré tanto. Ajá, y después lo descubrí. No, te pagó. Es bonito, pero al principio, pues cuando va uno comenzando. De hecho, cuando lo conocí, fue como a los dos meses cuando empezamos a hacer lo del ceviche. Fue muy pronto de volada. Anduvimos de novios y luego al negocio. Y ya después yo me renegaba con él y le decía, ya no siento que mi relación es la misma, ahorita es puro trabajo, trabajo, negocio. No había noviazgo. No había noviazgo, le dije, ¿dónde está Eddie, el que conocí? Pero ha de cuenta que él tiene muy buenas intenciones conmigo, igual yo también con él. Y se pone a pensar y me dice, Stephanie, es para un mejor futuro, ya tienes 24 años, yo tengo tantos. Entre más rápido hagamos algún negocio, va a haber más libertad para nosotros, o sea, hay que preocuparnos por eso ahorita. O prefieres ahorita andar, o sea, como quien dice, es bonito empezar y andar de novios, vean, a la calle, comiendo palomitas. Pero me puse a pensar y dije, tiene razón, hay que preocuparnos, a ver qué hacemos, un negocio. Ahorita que estamos jóvenes, tenemos la puerta. ¿Qué edad tienes tú, Eddie? Yo tengo 27. 27. Voy a cumplir 28 en febrero. Pero ¿cuántas horas partiendo ahí el tomate, la cebolla? Ese fue el noviazgo. Uno se acuerda de, o era cuando fuimos al concierto, fuimos al cine, ¿no? ¿Te acuerdas cuando la pasábamos? No, pues todavía. Todavía hacemos tiempo, a veces la sorprendo que al cine o que un concierto o algo así, todavía salimos, o sea, hago tiempo yo todavía para la relación. Pues que se moche, Larry, pues tanto se dice, pues que se moche de vez en cuando con unos boletos para ir a ver. Entonces, la gente que nomás tiene esos 400 dólares y que a lo mejor vende tamales, hace popuzas, hace empanadas, ¿qué consejo le darían? Pues que, o sea, honestamente no se desanimen, o sea, al principio sus ganancias no van a ser muchas, quizás no tenga ganancias, pero seguir adelante, o sea, seguir promocionando su producto, lo que venda, y eventualmente, o sea, si le gusta a la gente, se va a empezar a, la palabra se va a correr, o sea, más gente va a conocer su producto y, pues ahorita le puedo decir que ahorita con esos 400 dólares, desde el principio, ya no hemos invertido dinero de nosotros. Desde el principio ahorita el negocio se está pagando solo ya. Y ya les da de comer también, ya les da ganancia. ¿Qué consejos le da la gente en cómo administrar sus cuentas de Instagram? Porque es una ciencia. Ya mire tu cuenta de Instagram y tú sabes quién es tu nicho, tú sabes a quién le estás hablando. Entonces, ¿qué consejos le das? Porque una cuenta que vende tu tipo de producto se manejaría muy distinto a una cuenta que vende comida vegana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿con qué tips le darías a las personas para que mejor posicionen sus productos? Pues yo, lo que yo hice es, y yo me enfoqué mucho, como dijo usted, en buscar gente que influye al público en general. So, yo me fui por, como a mí me gusta mucho la música, la banda y todo eso, yo fui por esa opción. Dije, ¿sabes qué? Voy a contactarme con este artista, con tal artista y voy a darle la comida. So, yo lo que hice, yo me enfoqué en el medio ambiente de la música, es lo que yo hice. So, ya de ahí, o sea, los artistas ordenan y todo eso, me promocionan, pero, y de ahí salen otras opciones. Otras opciones. Como le dije, le mencioné, salen atletas profesionales ahora, boxeadores. Ahora nos ordenan en las estaciones de radio, en las estaciones de radio, en las estaciones de televisión. Pero también eres muy bueno para la foto. Eres muy bueno para acomodar el producto y la foto. Y eso, ¿cómo lo fuiste adaptando? Soy seguro que tus primeras fotos, las ves hoy y dices, ay, como que no me gustó. ¿En verdad que sí? Las quiero borrar, pero no las borres, porque eso muestra tu progreso, ¿no? Como tus inicios. Entonces, ¿cómo fuiste perfeccionando el acomodar el ceviche, el poner las cosas? Pues, más que nada, o sea, yo en la secundaria tomé una clase de fotografía, ¿me entiendes? O sea, que era como requisito para poder seguir al próximo nivel. Pero yo todavía me acordaba de ciertas técnicas, de cierto ángulo y todo eso. O igual uno puede buscar en el YouTube, o sea, hay videos que te enseñan cómo tomar fotos. Pero pues yo, o sea, todas las fotos que hemos tomado, todos los videos, es nomás con el teléfono. Con el teléfono. Con el iPhone. Ahí es lo que salió. Sí, mucha gente se pregunta, ay, ¿qué tipo de cámara usaste? Entonces, mi teléfono. Es mi teléfono, todo lo que yo hago. Y a veces ella posiciona las cosas de cierta manera y le tomamos fotos y poco a poco vamos aprendiendo cómo acomodar el producto, qué ángulo tomar la foto para que se le antoje a la gente. La cosa, yo diría que iniciaste con lo que estaba a tu alcance y lo sigues haciendo y sigues mejorando. Sí. Así que yo soy muy contento que el día de hoy, bueno, si se dan cuenta, ya va la mitad de la camino. Ya está media aguada porque pues ya tengo tiempo tomando y disfrutándola. Y bueno, hoy estamos en una actividad aquí en Palos Verdes. Vamos a seguir trabajando, pero queríamos aprovechar porque no es todos los días que tenemos comida tan deliciosa. Increíble. Yo creo que es el mejor ceviche que he probado. ¿Ustedes qué piensan? Un aplauso al cevichazo. Ahorita Miguel les va a enseñar quién estaba viendo esta grabación de Pregunta a la Carlos. Así que muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo episodio de Pregunta a la Carlos. Pregunta a la Carlos. Pregunta a la Carlos. ¡Gracias!